San Justino María Rusulillo fue un padre católico de origen italiano. Nació el 18 de enero de 1891 en la provincia de Pianura de Nápoles. Desde su juventud se inclinó por la vida religiosa, así fue como llegó a ser ordenado sacerdote el 20 de septiembre del año 1913. Durante su vida de servicio se dedicó a fundar instituciones religiosas que mantuvieran viva la fe del clero y de los leigos, como el caso de la orden religiosa de los padres vocacionistas que fundó en 1920, la de las hermanas vocacionistas fundada en 1921 y la de los apóstoles vocacionistas de santificación universal que fue aprobada en el año 1965. El padre Justino Rusulillo faleció el 2 de agosto de 1955 en Nápoles. El papa Juan Pablo II lo declaró venerable el día 18 de diciembre de 1997 y fue beatificado por el papa Benedicto XVI el 7 de mayo de 2011. La causa de su canonización fue aprobada el 27 de octubre de 2020 por el papa Francisco, gracias al reconocimiento de sus milagros. Gracias. 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 Gracias.